¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ピos de junto! ¡Mir yo! ¡Gracias! ¡Mir yo! ¡Mir yo que tendré partido nuevo, dale! ¡Vamos! ¡Date vuelta, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Crash! ¡Presale, Juli! ¡Garra! 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 ¡Anda! 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 ¡Anda, Cacho! ¡Anda! ¡Anda! ¡Déjate! ¡No hay ruido de dignidad! ¡Oh! ¡Pumbillas, railway! ¡B 않은 peίζos! ¡Dalea esta! ¡Gol, guapo! ¡Lo, guapo! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 Dice. Director. ¿Te va? ¿Te va? ¿Te va? ¡Agusto! 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 ¡Aguいつ canal! ¡Agu parar! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Pierre! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Gracias! 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 Quedate gato, quedate gato, gato, que Lenzo vaya arriba, que Lenzo vaya arriba y vos quedate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Mierda! 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 ¡Parados! ¡Parados! ¡Vamos, Teste! ¡Vamos! ¡Con qué? ¿Con este? ¡Vamos, vamos! ¡Fijos! 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 ¡Fijos, Fijos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Estamos perfectos! ¡Estamos perfectos! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Marrad! 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 ¡Venga a jugar! ¡Esta! ¡No les hace uno! ¡Atrás! ¡Gracias! 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 ¡Aquí te dan más el developer! ¡Gracias! En Caio de Death Gate Jugué! Ventura ¡Jugué! Con Bottom ¡Jugué! Que tibiot muy Compar handing ¡Abajo! ¿Cuánto le falta el nacho? ¡Hay que jugar ahora! ¡Hay que jugar ahora y hacerlo correr! Jajajajajaja Comme remembered Jajaja Jajaja best tiempo Más życia Sgin�로 O Ciao Jajaja ¡Bien! ¡Vaya taca! ¿Oriste? ¡Abriste, abriste, abriste! ¡Open ese adelante, ש Vorsbeeld! ¡1、2! ¡Take abajo el taxi, hermano! ¡Es verdad! ¡C estable! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Alejate, alejate! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, vamos! ¡Bien gatito, bien! ¡Algo al mundo! ¡Vamos, Santi! 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 ¡Amarilla! 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 ¡T 고 nuestro uno! ¡Los مagos... ¡No! ¡Un complejo! ¡Viva! ¡La participación es delatico de Holos! El puerto sezembió nuevo. ¡Al saludo de antecesas! ¡Que rígolandas! ¡El 2º! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esas son dos personas. ¡Buen! ¡Buen! ¡Ya estamos! ¡Buen! ¡Aportiva! ¡Aportiva! ¡Buen! ¡Buen! other5 ¡Buen! ¡Buen! ¡La mejor porrón, dale! Anda, anda porrónen. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos sabante! ¡Vamos mal, señor! ¡Vamos! ¡Señor!